1, 2, venga, venga, Melanie en acción, con todas las ganas, espera, mírenla en la cara por favor, venga tía, serio, que viene más todo el gen, venga que da igual, venga, venga con todas tus ganas, que no, 1, 2, no, pero tiene que decir el, ah, que nos ha salido bien el golpe, espera, mira, ahora lo hacemos ahí, venga, Melanie, es que me he partado a poderlo, lo hagas tu aaaah espera que lo hago yo, graba tu a ver, regalo, pero ha ido de la iglesia y en la iglesia te vas a aproximar bote pi 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 va grabando como claro eso, vamos en youtube yo quiero hacerlo tambien a lo morboso yo tambien quiero hacerlo aaaah y luego, Iza Nacion aaaah aaaah venga Iza, amor a lotos de tranquilos venga Iza es esta es esta, y luego sencillas vamos a ād line luego voy yo eh pero espérate ya aca que no hay nadie venga Iza Si vas más para adelante, va a ser con más Sí, que aquí no hay nadie ahora No Toma, graba, graba Es que me voy a pegar las voces, ¿sabes? Y ahora va a la sesión Subo mi cinturón Venga, hazlo ¡Anda, persín! ¡Egencia! Persín, persín ¡Madre chaval, también! ¡Venga, vamos a tirar las cigarras, por favor! ¡Y corta!